¡Suscríbete al canal! Hoy es viernes, hoy es viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana, no lo echen saco roto, acuérdese de eso. En Nicaragua vamos a hablar el día de hoy de un movimiento muy interesante que trataremos de que nos expliquen hacia dónde va, qué es lo que pueden conseguir con esto. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, se ha organizado la oposición coalición nacional. Es decir, un bloque único. Tendrá más fuerza, podrán enfrentar al régimen de Ortega, lo están proyectando para unas elecciones, pero con una estructura electoral diferente o va a ser la misma y a pesar de eso lo harían. ¿Qué busca esta nueva oposición, esta nueva coalición de la oposición? Por supuesto, sumar fuerzas, sí. Pero algo más, algo más debe estar detrás. Vamos a hablar con uno de los integrantes esta noche para saber qué pasa en Nicaragua y hacia dónde apunta la oposición en el futuro. Y por supuesto, estaremos hablando también de Guatemala y el estado de prevención. Es un tema pendiente, precisamente, del expresidente Jimmy Morales, el poder asegurar a los ciudadanos, a quienes viven en las zonas que han sido declaradas con estado de prevención. No se logró. Tomó las medidas, pero no se logró. Bueno, ahora el doctor, el nuevo presidente Alejandro Yamatey, pues toma esta decisión. El estado de prevención, ¿cómo afecta o cómo beneficia a Misco? Misco es uno de los lugares, precisamente, que se encuentra bajo el estado de prevención. Vamos a estar hablando con su alcalde. Él le parece, parece estar de acuerdo, pero ¿será esto que hace el doctor Yamatey, el nuevo presidente de Guatemala, suficiente? Se lo preguntaremos. Con estos dos temas, arrancamos. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclunica Coalición. El hashtag es Conclunica Coalición. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta, Conclunica Coalición, a mi cuenta en Twitter, arroba SoyFDelRincón, arroba SoyFDelRincón. Le decía yo, la oposición en Nicaragua se organiza con un objetivo, el de siempre, ¿no? Reconstruir el país. Este viernes, varias facciones opositoras lanzaron entonces una coalición nacional. Pretenden renovar la política nicaragüense, ¿sí? Para ello, se han marcado una hoja de ruta que pasa por fomentar la unidad, promover reformas electorales y hacer un llamado de adhesión a todos los nicaragüenses. Escuche usted. El primer paso que estamos dando para reconstruir es unirnos todos sin exclusión, para responder a esta lucha. El segundo paso es fundamental para impulsar las reformas electorales que nos permitan una vida mejor para que cívica y democráticamente podamos acceder a la comida, salud, educación y seguridad social. El tercer paso es hacer un llamado a todos los nicaragüenses a sumarse a esta coalición nacional. Esta coalición nacional está formada por la Unión de la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Esta última la integran líderes empresariales, estudiantiles, como ya veía usted, Alester Alemán, gremiales y académicos. La oficina nacional fue creada en mayo de 2018, ojo, hace dos años, mayo de 2018, bueno, casi dos años. ¿Por quién? Por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, con el objetivo de representar a la oposición en el proceso de diálogo, ¿se acuerdan ese proceso de diálogo que se instauró tras el estallido de la crisis política, económica y social? Bueno, para eso se conformó en abril, en abril de ese año, 2018. Por su parte, la Unidad Nacional Azul y Blanco reúne a decenas de organismos y expresiones de la sociedad civil. El objetivo último de esta coalición nacional es abrir un nuevo capítulo en la historia de Nicaragua para dejar atrás la era de los Ortega. La oportunidad podría llegar en noviembre de este año, del año que entra, perdón, 2021, noviembre de 2021. Es la fecha en la que el país debe celebrar elecciones presidenciales, el año que entra. Pero el régimen de Ortega no lo va a poner fácil, como nunca lo ha puesto. En julio, coincidiendo con las celebraciones del 40 aniversario de la revolución sandinista, Ortega aseguró que su partido volvería a ganar las elecciones presidenciales. Y adelantó que hará todos los ajustes necesarios, tanto en la Constitución como en la ley electoral, para que nadie diga que se robó las elecciones. Sin embargo, la coalición nacional se opone, por supuesto, a esas reformas que serían, a todas luces, unilaterales. El régimen sabe que una reforma electoral y un proceso electoral que no sea ampliamente incluyente, que no sea reconocido por la comunidad internacional, no tiene ningún sentido. Tenemos una estrategia clara. La próxima semana vamos a dar más detalles sobre el proceso y la estrategia para la reforma electoral. Coincidiendo con ese anuncio, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, denunció este viernes ante el Consejo Permanente de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, una crisis de autoritarismo en Nicaragua. Hasta ahora, ¿no? Hasta ahora hay una crisis, ¿no? ¿Desde cuándo hay una crisis de autoritarismo en Nicaragua, hombre? Vamos a hablar de esto con mi primer invitado, que es uno de los protagonistas. Le doy la bienvenida a Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco y director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Félix, un gusto saludarte de nueva cuenta. Gracias por estar aquí otra vez. Un gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Félix. Me parece maravillosa la idea de unidad, siempre que la escucho, para cualquier país. Ojalá fuera en todos los sectores, ¿no? Pero desgraciadamente en el caso de Nicaragua, pues es la unidad de la oposición la que se está buscando, precisamente para cambiar la ruta del país. Sin embargo, apuntan de nueva cuenta como pieza clave al factor electoral, al proceso electoral. Y ya escuchábamos lo que Ortega anunciaba, ¿no? Hará lo que sea necesario, incluso constitucionalmente y, por supuesto, electoralmente, dice él, para que nadie pueda decir que se robó la elección. Mi pregunta es esa. ¿Cómo lograr un cambio, cómo lograr una reforma o reformas electorales desde la oposición cuando hoy por hoy están secuestrados los poderes por parte del régimen? Muchas gracias por la oportunidad de explicar. La primera reflexión fundamental es que ninguna dictadura sale por su propia voluntad. Y aquellos que estamos apostando a una salida por la vía democrática y pacífica, reconocemos que los procesos electorales son parte necesaria de esa lucha, pero la lucha no se limita al proceso electoral. La única forma de poder presionar con efectividad a un régimen de la magnitud autoritaria y dictatorial de Daniel Ortega es como una unidad plena de la oposición nicaragüense. En ese sentido, hemos estado trabajando durante varios meses para poder lograr esta coalición nacional que tiene un componente de lucha electoral, pero que no se limita al proceso electoral. Es una coalición para, precisamente, presionar más desde la comunidad internacional, para presionar más desde la presión interna con la organización territorial ciudadana y, naturalmente, para prepararnos para la reconstrucción de Nicaragua. Es decir, para la Nicaragua después de Ortega. Para la Nicaragua después de Ortega. Pero el punto es cómo llegar a esa Nicaragua, Félix. Es decir, es evidente y es necesario que haya reformas electorales, pero que no haya reformas electorales que vengan desde el régimen, que vengan desde Ortega-Murillo. No, no. Tiene que haber reformas electorales que vengan de la totalidad de los nicaragüenses y esto es prácticamente imposible. Tenemos un avance importantísimo y es un consenso con las fuerzas opositoras nicaragüenses en una propuesta única de reforma electoral que ha nacido desde las plataformas de la Unidad Nacional y de la Alianza Cívica. Todo el día de hoy, después del llamado que hemos hecho a la coalición nacional, hemos recibido una respuesta bastante positiva de muchas otras organizaciones políticas que hasta ahora, por diversas razones, no eran parte ni de la Unidad ni de la Alianza Cívica y el tema de reformas electorales ha sido uno de los aspectos fundamentales a conversar. Creemos que esta coalición precisamente también coadyuva a que haya mayor presión nacional e internacional para que la reforma electoral sea la adecuada, porque sin una reforma electoral idónea no podemos ir a elecciones bajo las condiciones actuales. Ahora, tú lo tienes muy claro, ¿no? Es un tema en el que si no hay una reforma electoral incluyente, ya lo has dicho a declaraciones en medios, no tendría credibilidad la elección. Sin embargo, viéndolo en el reflejo, por ejemplo, de Cuba, en el reflejo de Venezuela, esto no ha importado a los regímenes, a ninguno de los dos regímenes. ¿Por qué pensar que le importa a Daniel Ortega? Bueno, porque en el caso de Cuba no es comparable con Nicaragua, es un sistema de partido único con décadas y décadas de dictadura. En el caso de Venezuela, con mucho respeto, sin querer comparar, se ha pasado desde hace muchísimos años una línea roja. En el caso de Nicaragua todavía sobrevive una fuerza opositora que reside en el país con mucha fuerza, el hermano pueblo de Venezuela, ya que lo has preguntado, ha tenido más de 4 millones de personas en el exilio, se ha hecho absolutamente todo lo necesario para sacar al dictador, y los nicaragüenses estamos tratando, y debo decirlo con humildad, no siempre lo logramos, tratando de aprender de las lecciones aprendidas, de lo bueno y lo malo de lo que se ha hecho en otros regímenes. En el caso, por ejemplo, de Venezuela, sin querer comparar Nicaragua con ese país, que es un país petrolero y que tiene recursos propios, sí hemos dicho de que se requiere un proceso electoral que sea validado por la comunidad internacional. Y en el ánimo de la total transparencia, te quiero decir de que de alguna forma la comunidad internacional necesitaba también conocer que hay una coalición como esta para poder presionar mucho más en las sanciones internacionales. Y la oposición nicaragüense hubiese querido presentar mucho antes este avance importantísimo, por diversas razones nos tomó hasta ahora. Esta coalición también es parte de los mecanismos de presión internacional mucho más contundente, y como insisto, de presión interna en Nicaragua también. ¿Hay alguna separación de funciones dentro de esta misma...? Porque siempre lo hay, ¿no? Dentro de esta misma representación única de oposición, ¿hay asignaciones? Es decir, en el ámbito internacional, ¿quién hará el frente? En el ámbito interno, en la búsqueda de reformas electorales, ¿se ha manejado así? ¿Se han dividido el trabajo? ¿O es un frente que le van a meter mano todos a todo? Parte del tiempo que nos tomamos para esto es establecer las funciones claras que tiene Unidad Nacional y Alianza Cívica, pero aprovecho tu pregunta para explicar que la coalición nacional no es únicamente la sumatoria de la Unidad y la Alianza Cívica, es la sumatoria también de partidos políticos que no eran parte de ninguna plataforma, es la sumatoria de otras fuerzas ciudadanas, de gremios, de organizaciones, de sociedad civil y fuerzas locales que no eran parte de ninguna de las dos plataformas. Pero los roles que estaban previamente establecidos se mantienen, la Alianza Cívica naturalmente es una organización que nace en el contexto del diálogo, sabemos que todo proceso democrático en algún momento va a requerir de un diálogo y ese es el mandato que tiene la Alianza Cívica. La Unidad Nacional es esencialmente la sumatoria de fuerzas espontáneas autoconvocadas que surgieron después de abril por un lado y organizaciones que existían previamente. Nosotros vamos a continuar trabajando en la organización territorial de base, pero necesitamos más nicaragüenses, más organizaciones que se sumen a la coalición nacional y ese es el espíritu. Insisto en que esta coalición, si bien es cierto, tiene un propósito electoral, no se limita a lo electoral. Hemos establecido toda una estrategia de presión nacional e internacional para la libertad de los presos políticos. Hay 65 presos políticos aún en las cárceles y también para la reconstrucción de Nicaragua, es decir, la construcción y desarrollo de un contrato social para la Nicaragua posortea, que es una Nicaragua que se acerca. Déjame hacer una pausa, Félix, porque es muy importante, viendo hacia el futuro, hablando de la Nicaragua después de Ortega, no podemos dejar de pensar en la Nicaragua antes de llegar a ese paso, es decir, a la Nicaragua de las elecciones. A la Nicaragua que, en un supuesto caso, logre precisamente esta alianza opositora, un cambio en las reformas electorales, tenga entonces que decidir si va o no con un candidato único. Son temas que se tienen que hablar, escenarios que se tienen que analizar con mucho tiempo antes por lo complejos que son. Y quiero saber si ya lo han contemplado, quiero saber si ya han hablado, si ya piensan en que este frente común debe tener a un gallo, a un candidato, a un representante que vaya a enfrentar precisamente al régimen de Ortega. Ahora me lo platicas, sé que para muchos pudiera ser anticipado, pero créamelo, por experiencia, nunca es anticipado hablar de este tema, porque después se les viene el tiempo encima. Regreso en un momento con Félix Maradiaga para que me responda, es miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional y Blanco. Más adelante, en esta conclusión, es Guatemala. Guatemala, ofensiva contra las pandillas, activan 2.000 agentes de la Policía y del Ejército con la misión de combatir precisamente a estos grupos que aterrorizan a dos municipios cercanos a la ciudad de Guatemala. Misco es uno de ellos y voy a hablar con su alcalde. Continuamos con Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Vamos a hablar con él, vamos a continuar hablando con él precisamente de esta coalición única de oposición, pero ya en una proyección, Félix, te diría yo, más hacia el plano electoral. ¿Por qué creo que es importante y quisiera saber si ya lo han hablado? Porque la mayoría de las veces, o muchas veces, se logran las coaliciones antes de un proceso electoral y cuando se acerca ese proceso electoral empieza a haber resquebrajamiento y rompimientos porque siempre hay interesados en buscar el poder y normalmente no se logra tener un solo candidato que enfrente, en este caso, al régimen. Lo hemos visto en muchos países con regímenes de derecha y de izquierda. Esto no es de derechas o izquierdas, esto pasa en términos generales. Ustedes han hablado de este escenario, lo han proyectado, ¿en algún momento se ha tocado en esta coalición siendo un tema tan importante y delicado? Claro que sí, ha sido uno de los temas centrales. No se ha desarrollado ninguna metodología ni ningún acuerdo porque es importante explicar que lo que hubo hoy fue un núcleo convocante, como le hemos llamado. Es decir, dos organizaciones que convocan a la conformación de la coalición. Estimamos que aproximadamente para el 25 de febrero podremos tener un primer grupo de organizaciones políticos partidarias más otras organizaciones que hayan aceptado el llamado y en ese momento ya con los nuevos aliados poder discutir con total transparencia las reglas del juego para la selección democrática de candidatos. Pero sí hemos establecido como un elemento indeclinable la selección de una candidata o candidato único de oposición a través de un mecanismo democrático. Esa es una responsabilidad y un compromiso de la coalición nacional. Sería muy importante entender que, bueno, primero explicar que en esta coalición no solamente es de tintes políticos, no es una coalición que solamente está recibiendo partidos políticos, como bien lo decía Félix. Está llegando sociedad civil, están llegando gremios, está llegando la propia iglesia, se suma a estos apoyos. En el ámbito político es que tal vez partidario es que venga la conflictiva, que venga la problemática, pero hay conciencia ya por parte de aquellos que pretenden sumarse o que se han sumado en el ámbito político partidario de que uno de los objetivos de sumarse a esa alianza es buscar ese candidato único. Ciertamente, y no quiero simplificar el problema, se ha creado una comisión que en este momento la conforma la Unidad Nacional y la Alianza Cívica, tendrá subida hasta el 25 de febrero. Después esta comisión, que es una comisión de enlace con los partidos políticos, luego se tendrá que disolver para crear algo que no sea interino, sino que sea permanente. Y lo que hemos hecho es establecer una serie de principios y parámetros, un código de ética también, de forma tal de que los partidos políticos que se sumen a la coalición nacional tendrán que aceptar esos principios. Y un elemento fundamental de esos principios es la unidad total de la oposición. Reconocemos con mucha franqueza que ni la Alianza Cívica ni la Unidad Nacional por sí sola tienen la fuerza para poder desmontar esta dictadura. Esta dictadura requiere la unión de buenas voluntades de todos los nicaragüenses sin ninguna exclusión. Adelantando escenarios en movimientos que ya hemos visto y que conocemos, ¿cómo detener la intención de Ortega de hacer cambios unilaterales a la Constitución y a las reformas electorales para afianzarse de nueva cuenta en el poder? ¿Cómo detenerlos? ¿Cómo funciona en este caso la planeación por parte de la unión opositora para poder enfrentar esto que está cantado? De manera muy realista, no solo en Nicaragua, en cualquier régimen dictatorial, tenemos que recordar que mientras exista ausencia de un Estado de Derecho, siempre estaremos bajo esa situación de indefensión jurídica. La única solución de largo plazo es la sustitución del régimen, la sustitución de lo viejo por un nuevo régimen democrático institucional que respete el Estado de Derecho. Lo que quiero decir con eso es que estamos claros de lo que nos estamos enfrentando. Y no solamente de los riesgos en la parte jurídica. Mientras estoy hablando, hay personas que son parte de la unidad de la Alianza Cívica que recientemente fueron arrestadas, parte del movimiento campesino ha estado sufriendo incluso asesinatos, jóvenes escarcelados que son parte de la unidad nacional están siendo reprimidos. Entonces, estamos totalmente claros a qué nos estamos enfrentando. La coalición nacional es un elemento fundamental, pero no es la solución mágica para salir de la dictadura. En ese sentido, porque sé que me lo has preguntado en otro momento, en el caso de Venezuela existe cierta autonomía presupuestaria del régimen venezolano que puede separarse del financiamiento internacional y continuar nutriendo su aparato de represión. En el caso de Nicaragua es totalmente distinto. Daniel Ortega no puede sobrevivir en un pleno aislamiento internacional y la coalición nacional va a trabajar en la organización interna territorial, pero no está en ningún momento renunciando a su estrategia de aislamiento del régimen. Esperen noticias de más sanciones de parte, por ejemplo, de Estados Unidos en la próxima semana y la coalición nacional tendrá también una gira en Europa para anunciar esta coalición como parte de los mecanismos de presión. Tareas muy difíciles. La primera de ellas, el primer gran reto es esta idea de unificar a toda la oposición. Cuando hablo de toda la oposición, no solamente, y le repito, se está hablando de partidos políticos, se está hablando de sociedad civil, de iglesia, de campesinos, de todos aquellos que representen oposición. Y después de ahí llegar al paso que necesariamente se tiene que dar de la politización de esta unión para pensar en un proceso electoral. Así que un reto muy muy grande es solamente el de la unión, más lo que venga después, que es precisamente contra el régimen de Ortega. Félix, pues suerte. Vamos a seguirle el paso a cómo se vayan estructurando y cómo se vayan sumando y cuánto se vayan sumando para ver si se está logrando el objetivo que siempre es claro. No, la unión, la unión hace la fuerza. Mil gracias, Félix. Siempre un gusto saludarte. Muchas gracias. Estamos llenos de fuerza y de fe. Gracias, Félix. Félix Varadiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, explicándonos todo este tema de una unidad, una unión de toda la oposición en Nicaragua, pues en la búsqueda de enfrentar en el 2021 en elecciones al régimen de Ortega Murillo. ¿Podrán? Ojalá. Ya veremos. Vamos a hacer una pausa y regreso para hablar de Guatemala. Vamos a hablar precisamente de lo que está ocurriendo en este sentido con el estado de prevención, que es lo que busca, ¿se está logrando o no se está logrando? Hay 12 lugares que son, pues, los que están en estado de prevención, mayormente en Misco y San Juan Zacatepeques. Vamos a estar hablando con el alcalde de Misco. Ya regreso. Le pido que me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Prevención Guate. El hashtag es Conclu Prevención Guate por el estado de prevención, ¿no? Que declaró, decretó el presidente Yamatei. Sus comentarios con esta etiqueta, por favor, a mi cuenta de Twitter, arroba soy f del rincón, arroba soy f del rincón. Recuperación y control. Esa es la estrategia del nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, para combatir la violencia en el país. Pero, ¿cómo hacerlo, no? Bueno, el mandatario que tomó posesión el pasado 14 de enero, anunció este viernes la imposición de un estado de prevención en dos municipios que son cercanos a la ciudad de Guatemala para combatir pandillas, grupos de extorsión, sicariato y delincuencia común. Imagínese usted, todo ese menú en esos dos municipios. ¿Cómo funciona el estado de prevención? ¿Y cómo será la operación? Nosotros siempre tenemos quien nos explique, por supuesto. Nuestra Key Guerrero con su reporte K. Vamos para allá. Hola, Key. Feliz noche, feliz viernes. A ver, cuéntanos, ¿cómo es esto del estado de prevención que anunció el presidente Yamatei? Fernando, el presidente Yamatei viene con fuerza. Con tan solo 72 horas en el poder, el presidente ya dio un paso al frente en materia de seguridad porque anunció este viernes el inicio de lo que tú comentabas, un estado de prevención en los municipios de Misco y San Juan Zacatepeque, que son contiguos a la ciudad de Guatemala. Esto, dice el presidente, para hacer frente a las pandillas y a otros grupos delictivos que también operan en esa zona. Yamatei explicó que esta decisión es parte de su estrategia de seguridad para recuperar esos territorios que han sido azotados por la violencia y para perseguir, dijo, sin descanso, a los criminales que por años han mantenido a Guatemala de rodillas. Esta es parte de su declaración. Esta operación se denomina Recuperación y Control 1 y la iniciaremos en todo el país y tiene objetivos muy específicos. Principiar a proteger la vida y la integridad física de las personas que están siendo amenazadas todos los días. Proteger sus bienes que están cayendo en manos de las personas antisociales que llegan a amenazarlos para que ustedes las abandonen. Es prevenir el delito, pero sobre todo brindar la seguridad a la población y llevar la paz a lugares en donde se perdió desde hace mucho tiempo. Todo esto dentro del marco del respeto a los derechos humanos, sin olvidarnos del respeto a los derechos de las víctimas para que podamos tener esa seguridad que tanta falta nos está haciendo. Fernando, ¿qué son algunos de los detalles de la operación? Se estima que unos 2.000 uniformados, esto entre policía y ejército, sean destinados a ambos municipios. El estado de prevención es parte de la ley de orden público aprobada en Guatemala en noviembre de 1965 y mediante la cual se otorgan poderes especiales al Ejecutivo para que en este tipo de circunstancias se pueda establecer restricción a las garantías, todo esto en defensa de la seguridad del país. La medida no requiere aprobación del Congreso y permite, entre otras cosas, militarizar los servicios públicos, hacer control de manifestaciones y también algún tipo de restricciones sobre los derechos de huelga. Y la ley guatemalteca establece que este estado de prevención solo puede implementarse por un máximo de 15 días, pero el presidente Yamatei ya adelantó que la medida solo estará activa por una semana. Durante su campaña, Fernando, hay que recordar que el presidente Yamatei dijo y prometió que va a combatir las pandillas, devolver la seguridad a Guatemala, pero también dijo que presentaría un proyecto de ley para declarar a las pandillas como grupos terroristas. No sabemos si eso es parte de la estrategia que veremos en los próximos días, pero sin duda, Fernando, está en su plan de gobierno. Muy interesante, Kei, pero tú escuchaste el menú, ¿no? Sicariato, pandillas, etc. Una semana. Una semana. Tú sabes cómo actúan las pandillas y todos estos grupos dicen, bueno, una semana, vamos a mantener bajo perfil una semana, todos tranquilos, no hagan nada, y ya que se vayan, realizamos nuestras actividades. Precisamente. No sé, no sé si sea la solución. No lo sé, Fernando, el presidente dice que va a llevar la estrategia a nivel nacional, no sabemos si mediante este mismo decreto o si va a trabajar con el Congreso para hacer algo más amplio, pero lo que sí parece ser, Fernando, es que su plan inicial o su principal preocupación en este momento es la seguridad de Guatemala. Bueno, digo, está bien, ¿no? Qué bueno que le está poniendo atención a eso. No sé si las soluciones sean esas. Bueno, luego lo vamos a platicar con él. Pronto lo vamos a platicar con él. Así es. Ahí les avisamos. Oye, Miquel, gracias, que pases excelente fin de semana. Gracias, Fernando, buenas noches. Buenas noches. La encuentran en Twitter como arroba kguerrerocnn, arroba kguerrerocnn, que hay con su reporte K. Bueno, vamos a hablar de este tema precisamente con mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida a Neto Brand, es el alcalde de Misco. Alcalde, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenas noches, Fernando. Qué gusto nuevamente poderte saludar y estar contigo otra vez en el programa y poderte contar un poco de lo que estamos viviendo hoy en Misco después de este estado de prevención que ha decretado el presidente de la República y cómo está beneficiando a los cientos de miles de misqueños que estamos en este municipio golpeado y dolido por la violencia. De entrada, entender que usted está de acuerdo con esto, alcalde, ¿correcto? Sí, definitivamente creo que por fin hemos tenido una buena voluntad, una voluntad política, un presidente que definitivamente se arriesga y decreta un estado de prevención que yo lo vine pidiendo durante mucho tiempo en la administración anterior, donde hubieron algunos matices de dar seguridad, pero donde no se entró con toda la fuerza como hoy se hizo. Hoy teníamos helicópteros, hoy teníamos soldados, teníamos policía, empezamos a buscar ladrones, matones, extorsionistas y realmente esto le viene a dar un momento de tranquilidad y de seguridad al municipio que va a ser el primer paso para continuar con acciones que nos puedan realmente dar seguridad en el tiempo que resta y una paz y tranquilidad, ¿verdad? Alcalde, muy importante lo mismo que comentaba con nuestra Kay Guerrero, una semana, una semana es suficiente, con una semana se va a resolver el problema, este es un problema de años, este no es un problema de meses, ni de semanas, ni de días, la acción me parece positiva, pero ¿se va a resolver el problema de inseguridad que tienen ahora en Misco con una semana? No, definitivamente no seis días, es demasiado poco, pero realmente es el primer paso que se necesita para que los maleantes y todos estos aparatos clandestinos que han estado funcionando en Misco se den cuenta que ya existe una capacidad gubernamental unida con lo que la municipalidad ha venido haciendo durante todo este tiempo, porque lamentablemente estuvimos solos, tuvimos que crear nuestro propio aparato policial para poder salir a las calles desde que me quitaron los soldados en el año 2017 y entonces estuvimos solitos con 300 policías, hoy tengo 2 mil en seis días y yo lo que busco a través de esto es que se note a través del trabajo en conjunto de la PNC, la PM y la municipalidad y el gobierno empezar esas acciones tácticas y técnicas para continuar en el desarrollo de capturas que luego puedan venir siendo condenas para poder llegar a los tribunales y dejar en prisión a esta gente y empezar a dar paz, pero definitivamente son seis días de un momento de búsqueda, de lucha, de poder acordonar, de poder asegurar el espacio y luego continuar con el siguiente paso. Pero ¿cuál sería la petición que le haría al presidente, flamante presidente Alejandro Llamatey? Porque si bien es cierto que durante seis días se podrán llevar muchas acciones con toda esta fuerza presente en el lugar, a futuro tendría que mantenerse una presencia importante en el lugar, tendría que haber un desarrollo de capacidades policiales y de investigación, eso representa inversión, eso representa contrataciones, es decir, desarrollar un plan de seguridad para un lugar como Misco que está padeciendo lo que está padeciendo cuesta mucho dinero. ¿Ha hablado con esto? ¿Ha hablado de esto? ¿Piensa hablar de esto con el presidente Llamatey? Y bueno, a lo mejor repartirse los costos porque habrá que pagar por algún lado. Por supuesto. Quiero contarte que en campaña yo se lo platiqué y también el día de ayer hablamos por teléfono, hoy en la mañana cuando empezaron los operativos hablamos con el presidente y también en su discurso de toma de posesión lo mencionaba él. Todo está dado, tenemos la capacidad técnica, tenemos la voluntad y las personas que dan la inteligencia policial y la inteligencia militar para poder sacarle provecho a estos recursos y poder lograr con ello manejar la seguridad. El problema es de que lamentablemente los mandos medios y los mandos altos de la Policía Nacional Civil y de todos los que han coordinado la seguridad en Misco no han sido capaces y se han prestado a jugar junto con los delincuentes a través de coimas y de obtener resultados monetarios y económicos que se pasan entre los mismos ladrones, matones, extorsionistas y narcotraficantes en Misco. Yo le pedí al señor presidente desde la campaña y se lo volvió a reiterar y él lo dijo en la toma de posesión que es necesario que las municipalidades tomemos control de la Policía Nacional Civil. Eso quiere decir que los alcaldes nos convirtamos en los jefes de la policía y que... Bueno, tengo un problema ahí de señal con el alcalde Neto Bram, pero voy a aprovechar porque ya tenía que ir a una pausa así que voy a hacer una pausa, regreso, reconectamos con el alcalde Neto Bram, que es el alcalde de Misco allá en Guatemala con este intento de asegurar a los ciudadanos con un estado de prevención. Ya regreso. Alcalde, tema de recursos. Esto es algo muy importante. ¿Se tienen los recursos en Misco para poderle invertir a la seguridad? Bueno, como municipalidad no los tenemos, pero como Policía Nacional Civil, a través del Ministerio de Gobernación, sí se puede. Por eso es que yo le he pedido al gobernante, a nuestro presidente, que puedan entregarme a mí la Comisaría 16, que yo me convierta en el jefe de la Policía Nacional Civil en la Comisaría 16, para que a través de lo que hemos venido haciendo durante estos cuatro años, la inteligencia policial, todo lo técnico y lo táctico que tiene la Policía Nacional Civil, lo podamos manejar desde ahí y con esos recursos poder trabajar para limpiar esto que hoy se está haciendo. Si lo logramos, como lo hace Colombia con sus alcaldes, que son jefes de la policía, Nueva York, que es el alcalde, el jefe de la policía, podríamos demostrar en Guatemala que también se puede lograr a través de una descentralización de la seguridad con el equipo que tiene el Ministerio de Gobernación. Y lo único que tienen que hacer es delegarme funciones y trabajar junto con el comisario y podríamos tener y obtener resultados sorprendentes. Suena muy interesante. Y le preguntaba a los recursos porque hoy por hoy aún la alcaldía tiene tema pendiente de salarios. Hay salarios que no se han pagado, ¿correcto? Fíjate que ocho millones de quetzales me está costando la policía municipal. Por ejemplo, a mí me costó pagar noviembre y diciembre. Hoy les pagué su aguinaldo, que eso se paga al final del 15 de enero, es lo más tardado que yo puedo pagar. Hoy ya estamos a diez y pico. Me ha costado un poquito porque tuve que sacar unos créditos para hacer un puente, pagué unos drenajes y me quitaban casi diez millones de quetzales de los bancos mensualmente. Todo lo pagué el 15 de enero, el 14 de enero, antes de dejar mi administración y de empezar la nueva. Hoy estoy a cero deudas y gracias a Dios estoy a unos días de volver a levantar financieramente. Pero sí, te digo, son ocho millones los que me gasto mensuales, perdón, anuales en la policía que tuve que armar yo porque se llevaron a los soldados y a la policía. Si yo logro que me den la PNC, vamos a obtener resultados sorprendentes con lo que tengo actualmente. Ahora, estaríamos hablando de una PNC que en su mando, vaya, dependería del alcalde de Misco que sería el jefe de la policía, pero la pretensión es que en el tema económico dependa del Estado, es decir, que siga siendo un tema centralizado el económico. Así es. Sí, por ejemplo, la comisaría 16 funciona con fondos que el Ministerio de Gobernación lo da a través de finanzas públicas. Creo que ellos aproximadamente tendrán unos 20 millones de quetzales mensuales asignados y de tal manera que con ellos yo podría generar las condiciones, cambiar a todos los policías que tenemos ahí, pasarles el polígrafo, traerme policías nuevos, empezar a generar la información que ellos tienen allá, tienen un gran centro de monitoreo muy bueno y empezar a generar las diferentes comisiones a través de las subcomisarías y de la propia inteligencia que como municipalidad hemos hecho con el apoyo incluso del gobierno de Estados Unidos que me han ayudado con el observatorio de seguridad municipal y me ha generado mucha inteligencia militar para poder lograr con ellos saber dónde matan, dónde extorsionan, dónde asaltan, dónde violan y dónde están los ladrones. Se tiene información entonces de inteligencia, se ha trabajado algo en eso, porque ese es otro tema, ¿no? El tema de la seguridad de las policías o el tema de la inteligencia es otro tema muy complejo. Antes de irme, quiero preguntárselo, porque me parece que Misco enfrenta esto porque ha estado muy olvidado, ¿no? Si no, me lo estaría enfrentando. Zacatepec es igual. Del 1 al 10, en la gestión de Morales, de Jimmy Morales, ¿cómo califica el trabajo de seguridad en Misco? Yo lo calificaría con un 6 o un 7, Fernando, porque tuvo un par de buenos ministros. El ministro Rivas me ayudó bastante, incluso el ministro Rivas logró que el FBI lograra venir a Guatemala cuando lo capturamos al Fanto y a todas las redes de extorsionistas que venían desde Zacatepec. Extorsionando a toda la gente, logramos meterlos a prisión. Estaba el director de la policía, que era Ramos, y estuve Lasco. Eran muy buenos, créeme, cuando ellos estaban, yo podía incluso darle un día, al tema de la seguridad. Cuando fue el cambio, me costó un poco, a pesar de que ahorita que yo denuncié a los colombianos, no sé si tú sabes que aquí en Guatemala tenemos un problema con colombianos que prestan dinero y andan matando gente, pues el ministro de Ejen, pues me ayudó. Pero sí, hoy incluso estamos en búsqueda de los colombianos, porque yo no sé de dónde, si es dinero de narcotráfico, pero me andan pegando, matando a mis comerciantes, a los de los mercados, a los de las tiendas. Les ofrecen dinero, les dan hoy para mañana el dinero, porque ellos no tienen crédito en los bancos, pero cuando no les pagan, les quitan su tierra, les quitan sus productos y los matan. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ojalá esta estrategia funcione en verdad, de verdad. Tenemos fe que sí, y yo felicito al presidente, la verdad, es una buena actitud. Se demuestra que hay pantalones al inicio de esta gestión. Hay intención, correcto. Hay intención, que es lo importante. Neto Brana, alcalde de Misco, mil gracias por haberme acompañado, alcalde, buen fin de semana. No, gracias, un abrazo fuerte para ti. Te cuidas, hasta luego. Gracias, muy amable. Buenas noches, hago una pausa, regreso. Oiga, quiero poner a sus órdenes mi cuenta en Instagram, que es fdelrincón, en Instagram me encuentra como fdelrincón. Allí hay una fotografía de mi productor, Julián Zamora, J.J. Zamora, que está copiando una fotografía que me tomaron a mí. Si usted lo quiere conocer y cómo se ve, entre y chéquelo ya y le deje comentario. Vale, gracias. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado. Lo veo el lunes. Disfrute el fin de semana.